Muy buenas a todos, aquí Adrian007 Así que vamos con Battle Royale A morir otra vez Y voy a darle caña Acá el top 25 en solitario Ese va a ser nuestro objetivo de esta partida Top 25 en solitario ¿Podré hacerlo? Yo creo que sí Me siento preparado para esconderme como una rata Hasta estar en el 25 Vamos a ver que más desafíos tengo pendientes Los de la semana 5 ya están desbloqueados Sus fusiles No me dio tiempo a leerlo Bueno Aunque no me dé tiempo a leerlo, lo voy a hacer igual Mi subconsciente ha visto toda la lista Y estoy capacitado para Para hacer todo eso y más Y morir el número 99 Pobre llama ¿Cómo va esto? 145 FPS, vale ¿Va fino? Sí Vamos a ver Si empieza la partida Dice que en 5 segundos Venga, venga, venga Bueno Tenemos que acabar en el top 25 Y lo voy a hacer de la manera más épica posible Voy a acabar en top 25 Tirándome En pisos picados Lo conseguiré Quien sabe Eso Solo el destino lo sabe Venga, me voy a tirar ya Madre mía Sería muy épico Acabar ahí en el top 25 Empezando en pisos picados Con lo malo que soy Se me abrió el paraguas en Pernambuco Venga, venga, venga Voy a entrar por la ventana No ¿Este qué es que soy yo? No hay armas Dios mío No hay armas, tío ¿Por qué no hay armas? Qué tristeza de mí, eh Pero ¿por qué no hay armas en este juego? No Pero ¿dónde están las armas de este piso? ¡Ay! Me han pegado ahí un par de tirones, eh Ese tiro iba por mí Ese tiro tenía nombre Y era el mío Madre mía Pero si aquí ya lo han mirado todo No veo a nadie Pero si es que ¿Qué equipo llevo? Si no llevo nada Me cago en la puta Que lo parió ¿De dónde había venido ese tiro? No sé, pero ahí me vio, eh Míralo, vale, ya lo veo Está ahí arriba Tengo como material para rusearlo Sí, eh Mira que se había pirado Madre mía Voy a por ellos, ya me calenté No, 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 no No, no, no No tiras No Y quedé el 28, tío No puede ser No puede ser ¿Por qué me calenté así? Madre mía ¿Cómo me calenté así? Si estaba a punto de quedar el 25, joder Qué tristeza de jugador de Fortnite Bueno, esta vez sí que voy a conseguir ser el número 25 Esta vez sí La primera ha sido para calentar Estaba yo muy concentrado Pero, claro, no contaba con que hubiera alguien ahí Con tantísima skill Yo sé que algo estoy haciendo mal en este juego, eh Porque no entiendo No entiendo cómo puede ser que no le dé a nadie Dice Tiene cuenta Gente, tiene mucho nivel en este juego, tío Mucho nivel Y yo no tengo tanto nivel Porque ya lo estoy viendo ¿Cómo puede ser que no le dé a nadie? Salvo puntando así No sé La gente cuando se mueve Yo a mí Voy a probar esta vez Y luego vuelvo a hacer lo mismo Me voy a tirar en pisos picados Y voy a quedar el 25 por lo menos, eh ¿Lo conseguiré esta vez? ¿Quién sabe? Voy a cambiar el nombre del canal A el peor jugador de Fortnite de la historia Venga, me tiro ahí como un loco Llegaré Igual no llego, eh Sí, sí, llego, llego Voy bien, voy bien Voy en la dirección correcta Pero la peña como es tan rápida, tío Pero como puede ser tan rápido Si caí yo muchísimo antes que Nooo, joder Si le he dado a la E a tope, tío Espameé la E Todo lo posible, tío Todo lo posible, joder Qué triste Me la ha quitado Es que me he quitado la escopeta En mi cara, vale En mi cara Qué tristeza de jugador Pues es lo que hay Sí, baila, baila A ver por dónde vamos Voy a ir a pisos otra vez El plan es quedar entre los 25 primeros Y cayendo en pisos picados Para tener nada, eh Joder, no puede ser muy difícil, ¿no? Igual me tiré un poco demasiado pronto Sí, puede que sí, eh Puede que sí, joder Bueno Demasiado pronto no Me tiré en Pernambuco Nada, cambio de planes Me voy a caer aquí en esta cachabola Madre mía, no hay nada en la cachabola ¡No hay nada! Pero bueno, pero... ¿Por qué caí en medio de la nada? Al final, ¿cómo me arreglé? ¿Lo qué hice? ¿Para caer aquí en medio de...? ¡Ay! Bueno, pues nada Farmearé materiales para el que me mate Que tenga Más posibilidades de Ganar la partida Es que caí justo en el punto En el medio de la nada Más absoluta O sea, ya quedan 68 solo con vida Y yo no tengo ni un arma Aún ¿Me explicas eso? ¿Carrito de la compra este qué? ¿Sirve para algo? ¿Qué es esto? ¿O lo que...? Ah, esto no es Ah, sí, sí, eh Pasajero, mira O sea, hay vehículos Y son carritos de la compra, ¿no? Tengo seis balas Y estoy escuchando tiros por aquí Y este pavo va... Bueno, pues le metí dos tirazos Cojonudos, ¿eh? Lo tuve que haber dejado temblando ¡A uno de vida! No A 42 Una puta pistola Le meto dos tiros Luego voy armado hasta los dientes Y no le pego ni uno Madre mía Lo peor de la historia Caer en medio de la nada No encontrar ningún arma Que iba a pisos picados Y caí en el desierto Mira, mira Y disparo sin apuntar Y les doy Bueno, pues tú te crees En la cabeza En la cabeza ¿Ves? Aquí les doy con todo Bueno, por lo menos empezó la partida Que le puso los nombres al mapa También Está como un burro, ¿eh? A ver, a pisos picados No voy a llegar yo aquí Desde aquí en la vida Vaya No, nada Me voy a tirar Y voy a ir a pisos picados igual Y voy a llegar esta vez Aunque caiga el último Aprovecho este momento del vídeo Para recordarte que Si te gustan mis vídeos Joder, compártelos Mándaselos a tus amigos Dale like Mándame un comentario Si lo ves Dime desde qué parte del mundo lo ves Porque yo creo que subo los vídeos a YouTube Y esto no lo ve nadie No sé por qué nadie Nadie lo ve Si Joder, no creo que haya un jugador peor que yo En todo el juego Mira Ay, que me lo quitó mis morros ¿De dónde salió ese? Mira, ya me están disparando ya Desde Pernambuco Bueno, bueno, bueno Que entró Que sabía dónde estaba en todo momento Mira, mira Y si es que no le bajé nada Este juego me pone podre Me pone podre Pero me gusta jugar Pero no entiendo por qué soy tan malo ¿Por qué soy tan malo? Creo que es porque me agacho No sé qué es lo que hago mal Ahora, otra partida eterna Ya verás 6 años para que salga el autobús En el lobby Qué fácil es todo ¿No te crees que puede no dársele Ni una bala? Y cuando apunto Le doy más balas Sin apuntar que apuntando ¿Cómo puede ser? Estos pisos picados Vamos de manual Esta vez sí Esta vez lo voy a lograr Lo voy a lograr Es que no Meca Meca Que le estaba dando la M Y le di al espacio Meca Que le iba a dar a la M Madre mía A los dedos de morcilla Macho Ojo Ojo a la tristeza No, no Pues abro ya Pero bueno ¿Pero qué hice? Pues voy a ir a pisos picados Porque He dicho que iba a ir allí Que me tiré Encima del socavón Macho A ver Lo juro Que le iba a dar a la M Y le di al espacio No sé cómo me arreglé Vaya dedos de morcillón Bueno Y esto Esto del carrito Este de la compra ¿Qué? Si no anda Vale No me mates Por favor Señor Me mató Bueno Esto fue culpa mía Esto Esto ha sido culpa mía Total Porque Por los dedos de morcilla Madre mía ¿Cómo puedo ser tan peor? Tan peor Mira Mira el rifle francotirador Ah que con rifle francotirador No puedes apuntar Mira Mira Hombre Hombre Vale Ah, este lo mato, este lo mato Lo maté, lo maté, lo maté Venga, venga, chavales Que voy por el buen camino, eh Lo tengo, lo tengo Lo maté Con su madre Pero bueno, no ¿Y cómo me hizo esa? ¿Cómo me hizo esa? Madre mía, si tenía el subfusil sin cargar Estaba, vamos, el peor Bueno, esta vez sí, esta vez me voy a posicionar bien Parece que voy a caer encima de la terraza esa Voy a decir torrija No sé por qué ¡No! ¡Otra vez esquina! Me como esquina Me comí esquina Y ni siquiera hay eso Mira Pero cómo soy así de peor Un rifle francotirador Bueno, pues esto Si queremos ganar hay que hacerlo bien Veo a mucha gente corriendo detrás de mí Con escopetas inclusive Ese no me ha visto, vaya Lo que pasa es que no tengo un arma Una escopeta Una escopeta Y un cofre aquí Lo voy a esconder aquí Joder, macho ¿Desde dónde me dio? ¿Cómo me dio? ¿Cómo lo hizo? Si lo tenía tiro Lo tenía un tiro, chaval ¿Cómo me dio? ¡Aaah! Pero ¿cómo me dio ese tío? Si, si Salió de la Ni salió de la esquina Ni se alevió Voy a ver la repetición Que lo tengo grabado Que la peña tirándose ya A Tutiplen, ¿no? A Tutiplen Venga, yo también voy No avanza No avanza esto Mira, mira, mira Va ahí en Pernambuco Dio la vuelta, ¿no? No sé si es el mítico Que da la vuelta Estoy cayendo ahí En el terrazo ese Que por cierto No llego Ni de coña Voy a coger esto de aquí Joder, macho ¿Ves? ¿Ves? Ese era Ese era El que dio la vuelta El que dio la vuelta Fue Fue el que dio la vuelta Fue el que dio la vuelta Tío Y cayó delante de mí Otra vez Pero ¿cómo puede ser? Dio la vuelta En mi morro Y caigo yo Y cae Y me lo quita No me no A mí eso no Pero vamos a ver Tío ¿Pero en qué cabeza cabe eso? Si lo he visto Dar la vuelta Hacia atrás Iba yo ganándole Pum, pum Tu, tu, tu Se tiene un forte ahí En medio de la nada Joder Joder Con la peña El guardión ¡Joder, lo siento, amigo! Su fusil Venga, voy a ir de a ciudad Ya, eh Ya caí en pisos picados Ahora no tengo que aguantar Toda la partida aquí Sí Pero si es que me han dejado Temblandísimo, macho Están chifrando No tengo giving Tienes exhaustos Son, me hacen Fin Se hace Tienes exhaustos Están Desde la mitad Se hace Tienes exhaustos Tienes exhaustos Tienes exhaustos Marta H explode Tienes exhaustos Tienes zoom Clic Tienes錄 Así Use Lombo Este Esc Si No, tío No, 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 no Ya no tengo más Para construir Solo son 5, tío Los que quedan, tío El 28, tío Minutis de los cojones El 28, tío Picados de frente Me voy a tirar ya, casi ya, eh O sea, ya Nada más que pueda Me tiro Y voy loquísimo Y voy loquísimo, vaya Venga, por mirar Pero bueno, pero bueno Pero bueno, pero como caí aquí Mira en la nada Cayendo en la nada Esto es un suicidio Vale Me lo hice Me lo hice Y un vendaje Y tengo Armas Vale Vale, vale, vale Pues sí He cumplido el requisito, eh O sea, he matado unos pisos picados Y ya está Yo con esto ya cumplí, eh Sí, sí, sí Sí, sí Mierda A un pavo ahí adelante, eh 34 Podría matarlo Cuando el factor sorpresa está en mi parte Ahí sí, eh 31 Esta vez es cuestión de De ser más listo que ellos, eh Stay focused Stay focused, Adrián Stay focused 29, eh Y... Dominando la montaña Aquí un cofre Además ¿Dónde está el cofre? ¿No puedo subir ahí? Oh, un cofre Con una historia de estas De... De curarse, eh Me curo ¡El 25! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Bueno, tiene que morir uno más, eh Para quedar por encima del 25, eh Y... ¡Sí, señor! Estoy solo ante el peligro. Quedan 19. Mira aquel que escalerona hizo. Está practicando. La escalera esa. Espiúsa tu un momento. Nada, ya estoy muerto ¿Desde dónde me dio? ¿Te das cuenta de eso? ¡Venga! ¡Venga! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Que le ha llegado la Navidad a este tío Quedado el 16 de 97 jugadores Asesinatos 2, precisión 28 Precisión 28 Madre mía, esto me ha recolectado Mira, esto está guapo Daño a jugadores, daño a estructuras Daño recibido 2, 10 O sea, recibo 2, 10 De daño Claro, sí, 2, 10 Si son 200 el total Bueno, pero He quedado el 25, bueno, el número 16 Cayendo en pisos picados Y matando a dos tíos, ¿vale? El objetivo de este vídeo era ese Y poco a poco vamos a ir mejorando Así que Dejo el vídeo por aquí Si os lo habéis pasado bien Si os ha hecho gracia Compartidlo No pasa nada si os reís de mí Si me decís que qué malo soy Es verdad Lo reconozco No soy un jugador de FPS Pero Aquí estoy Dándole caña Y Compartid el vídeo Si os habéis reído Por lo menos Compartidlo, hombre Un saludo a todos Y lo dicho Os vemos en el canal de Edrian007 Y 7 20 21 22 23 24